Chicos, bienvenidos a Signos, es su casa, qué alegría volver a verlos, ¿cómo están? Bien, la verdad que estamos muy contentos, muy felices, un poco cansados, pero nada, contentos, cansados de felicidad, creo, porque venimos de una rueda de prensa hermosa, como decía recién, conocí mucha gente copada, que se copó con nosotros, y vino a darnos esta gran mano y ayudarnos en esto que es nuestro primer momento de estar. Bien, hablando de eso, ¿cómo se sienten con este primer Movistar? El Cuarteto sigue dando paso firme en Buenos Aires, que siempre fue un lugar difícil para la música de Córdoba, y ustedes están dando, cada paso que dan es un paso gigante, ¿cómo se sienten? Para nosotros fue todo difícil, muy difícil, creo que cuando arrancamos, salimos en el peor momento, y pasamos en el peor momento, que no había plataforma, que no había nada digital, que había que tener mucha plata pero podés salir en la radio, y hoy encontrarse con, que vamos a hacer un Movistar Arena, creo, yo de mi parte no caigo, no lo puedo asimilar todavía, hasta que no esté parado ahí, no me voy a dar cuenta, con el siente que no lo conozco, pero nada, creo que las cosas llegan a su debido tiempo, hay que saber esperar, es un gran secreto de esto, y después, bueno, ser constante, laburar, 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 y nunca aflojarle a la mente el sueño que tenemos. Bien, ¿por acá? Sí, igual, igual, creo que por eso estamos en donde estamos, porque pensamos igual y tenemos el mismo sueño, la misma ideología, como así decirlo, creemos que siendo constante y teniéndonos ese laburo continuo, como se logren muchas cosas, no hay que desesperarse, y bueno, hoy, gracias a Dios, llegamos a Movistar, como casi ya te podría decir, de entrada a votadas, ya nos quedan muchas, así que la verdad es que, nada, increíble, sin palabras. ¿Cómo canalizan el éxito y la aceptación de la gente para que lo cura? No, creo que el éxito por ahí lo tomamos muy común, o sea, no nos damos cuenta por ahí quizás, porque creo que, como decía en otras notas, el estar continuamente haciendo cosas, uno no se detiene para ver lo que va logrando, entonces creo que gran parte de todo este éxito es eso, que por ahí seguimos siendo los mismos desde aquel comienzo, y así como somos acá, somos arriba del escenario y en todas partes donde se nos ve, entonces creo que también por ahí lo vivimos en forma natural. Bien, bien. ¿Cómo se están preparando para este Movistar? ¿Qué va a haber de diferente? Obviamente que es diferente un show de un baile por cuestiones de tiempo, pero sí va a haber una diferencia muy grande entre el Movistar y los shows en teatros, en el interior, en festivales. Sí, completamente distinto, porque nosotros estamos acostumbrados a en una noche tocar, a hacer tres selecciones, de casi 50 minutos, y acá tienen que tocar casi dos horas creo que es, o dos horas y algo. Pero nada, va a ser distinto porque va a haber una puesta en escena pensada para ese día, la ropa, el vestuario, las canciones, los feeds que tenemos pensados, los invitados, creo que va a ser una noche única, ¿no? Como fue en su primera vez en el Teatro Gran Res, como fue en su primera vez en el Lola Park, como fue en cada lugarcito donde vamos por primera vez, creo que tratamos de dejarle nuestro sello y nosotros llevarnos las mejores imágenes, los mejores recuerdos también del lugar. Un momento para disfrutar, para cantarle todo a la gente, todo lo que tenemos, tirar toda la cara en el Sábado y a partir de eso esperar a que sigan apareciendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Creo que es una gran pantalla, una gran ventana para nuestra familia y que lo ocurre. Bien, obviamente que, no quiero que me digan nombres porque no vamos a adelantar las sorpresas, pero ya hay lista de invitados, hay gente que va a cantar con ustedes en escenario, ¿qué me pueden decir de eso? Sí, sí, hay, 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 hay lista, hay, a ver, hay una lista, pero, ¿cómo se dice? Nuestra, ¿entendés? Sí, obvio. Algo, algo, una lista que tenemos nosotros en la mente o en el día a día que vamos diciendo vamos a invitar a este, este y a este, ahora si van o no van, no es que estamos confirmando o tenemos confirmado a alguna artista, pero seguramente van a ir a artistas que ya nos pudieron visitar, tanto en el UNEPAR, así que seguramente ellos van a estar. Que también, no, aparte que son parte de este gran momento, son parte de ellos y nos encantaría que estén, nos encantaría, sería un placer, sería como, no sé, renovar esa primera invitación, así que estaríamos muy felices de que puedan compartir este gran momento junto a nosotros. Bien, ¿cómo es la selección cuando invitan a alguien a hacer un, digamos, un fit? Los últimos tienen millones de reproducciones, hubo una aceptación tan grande, ¿cómo analizan de decir, este podría venir, al margen que después diga sí o no, pero, ¿ustedes cómo se ponen de acuerdo a decir, vamos a invitar a tal? No, aquí en realidad no tenemos una lista de decir, che, vamos a invitar a este, pero, qué sé yo, no ha pasado que hemos cantado canciones de otros artistas y sin darnos cuenta lo tenemos al alcance y por ahí lo podemos invitar. Y después, bueno, veremos si acepta la invitación o no, viste, hoy por ahí también tocar un día sábado influye mucho, porque hay muchos artistas que inauguran ese mismo sábado, entonces, también nos pongo un poquito en contra, pero creo que nos vamos, vamos viendo también canciones, como te decía, que vamos sacando y que podemos llegar a ser fit con algún artista. Bien. De acuerdo, de acuerdo. Y hablando de artistas y demás, me gustaría que soñemos un poco y me cuenten cada uno de ustedes, ¿con quién les gustaría cantar un fit que todavía no cantaron? Eh, qué pregunta, no quiero poner en compromiso a nadie. No, pero es un sueño tuyo por ahí. No, a ver, capaz que, bueno, yo también, no sé, son gustos personales, ¿no? Qué sé yo, para otro colega le dije, con la gente de Airbag, o con Justin Bieber, nada. ¿Por qué no? No, porque es medio raro. Sí, todo se puede. Todo se puede. Viste, qué sé yo. Ah, bueno, creo que con la gente de Airbag, no sé, yo escribí escuchándolo a ellos, no sé, alguien de ahora, no sé quién decirte, alguna de las chicas, Becerra, Mila, alguien de eso podría, podría quedarse muy lindo. La Gala, Littini. Bien. También, pero yo particularmente me gustaría, Luciano Pereira o Abel Pinto creo que son, 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 son referentes, aparte, bien, en el palo del folclore, que yo toda mi vida canté folclore, y tal, y bueno, bueno, lo pude hacer con la Sole, y también fue algo hermoso, porque aquel que conoce mi historia, es como que dice, guau, lo que logró, qué locura, hoy, de que la Sole cante un cuarteto, es algo increíble, bueno, por ahí también, Abel estaría bueno, Luciano Pedreira también. Bien, bien. Recordemos, fecha, hora, que toca a la gente ir al Movistar. Fecha, 17 de junio, y ahora, no sé, y ahora aproximadamente, seguramente vamos a estar largando, 8, 9 de la mañana, ¿no? Que vayan temprano. ¿Tacual? ¿Tacual? No, no, ese ahora es el desayuno. No, vamos a estar largando 8 y media, 8 y media, 9, va a tardar, y el show va a durar aproximadamente 2 horas, sí. Bien. ¿Se viene en junio el Movistar? ¿Qué se viene por delante? ¿Qué tienen planificado? ¿Qué me pueden adelantar? Eso está bueno. El primero en la lista, ¿y el segundo ítem? ¿El segundo ítem? No, 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 no. Nada, es como te decía recién, creo que tenemos que también parar un poquito la pelota y ver qué es lo que generó este Movistar, ¿no? Eso. Te lo va diciendo solo, y bueno, lo que venga creo que humildemente estamos preparados para hacerlo. Somos una banda de 40 y pico de personas que elaboran día a día para que esto siga adelante. Bueno, nuestros músicos andan acá que también nos han acompañado para ir a hacer un montón de acústicos a diferentes colegas tuyos. Entonces, no sé, lo que venga es el bienvenido y ojalá, Dios quiere que esto siga creciendo y nos siga dando mucha satisfacción. Bien. Éxitos muchachos, feliz de volver a verlos. Muchos años hace que estamos detrás de que locura. Así que, que lleguen al Movistar y yo poder estar acá es un placer. Gracias. Más que invitado. Por supuesto, no me lo pierdo. Ahí te queremos hermano. Muchas gracias. Gracias por el avance. Gracias.